Música 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 Balancia tu cuerpo, seguro vocación, pídeme en tus manos, venas de emoción Música 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 Es un ritmo suave y no está calor, y también tus pasos verás emoción. Con el baile, con el baile, con el baile, de esa luna estilo cha, 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 de esa luna estilo cha, cha, cha. Paquitos, baile, 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 Gracias.